El país inaugura un colmo en cada mes. El colmo del mes de agosto habría sido la tragedia en el Casino Royal y el colmo en el mes de septiembre sería la extorsión generalizada de gremios completos. Resulta que medio centenar de escuelas en Acapulco Guerrero tuvieron que cerrar luego de que los maestros habían sufrido la intención de una extorsión completa a todos los planteles. Les exigían el 50% de su salario sobre amenaza de muerte. En un hospital, médicos y enfermeras tienen que disfrazarse de pacientes para poder salir a la calle, pues afuera les esperan malandros que al identificarlos les exigen a partir de ese momento un porcentaje de su salario mensual, también sobre amenaza de muerte. Parecería que el país se desploma de un colmo al siguiente colmo en una degradación interminable. Hace unos días un procurador de una entidad federativa señalaba que 75% de sus policías, calculaba él, habían sido ya penetrados por el narcotráfico. Y yo me pregunto, ¿cómo puedes ganar una guerra cuando tres cuartas partes de tus efectivos trabajan para el enemigo? Durante años los mexicanos habíamos asumido que las cosas iban a empeorar hasta llegar a un punto de inflexión en que comenzaran a mejorar. Pero ante la evidencia nos hemos tenido que rendir al hecho de que las cosas están empeorando, seguirán empeorando indefinidamente. Todo indica que no podemos esperar del gobierno de Calderón ya una intervención efectiva. Lo único que podemos esperar es que termine este gobierno. A mí me queda la sensación por lo mismo de que ese sexenio fue de solo cinco años, no sé a usted qué le parece, y que para efectos prácticos el gobierno de Calderón ya terminó. Encuentro que el estado de ánimo de muchos mexicanos es el que uno experimenta por ahí el 26 o 27 de diciembre, cuando ya no se espera emplearse uno en tareas importantes. Estamos solo sujetos a la inercia de esperar a que llegue el siguiente año para intentar alguna renovación. Solo la inercia para llegar al próximo gobierno quizá podría generar la esperanza de intentar una renovación importante. Mientras tanto, mucho me temo que solo nos quede esperar el colmo de cada mes. ¿No le parece?